Hola, soy José Baires, investigador independiente y profesional de buceo desde hace 30 años, con más de 5.000 inmersiones haciendo ciencia ciudadana. La importancia de los arrecifes de coral en los océanos es invaluable. Los llaman bosques submarinos. El 25% de los peces de los océanos dependen de la buena salud de estos. Aquí viven, se refugian y reproducen junto a otros organismos. También proveen protección contra la erosión y oleaje en zonas costeras. Generan puestos de trabajo a las comunidades locales y son una fuente de alimentación para la población. Actualmente en El Salvador y el mundo sufren amenazas en su desarrollo. La contaminación, sedimentación, fenómenos naturales y depredadores afectan la salud de los mismos. Menciono como ejemplo eventos de blanqueamiento que los afectan. Este se da al experimentar cambios de temperatura en su entorno. Colabora tratándolos con respeto y sigue las ordenanzas locales para preservarlos. El arte con objetos reciclados es un buen campanazo en nuestro rol como ciudadanos responsables para su existencia. Ponte buzo y colabora.